Bien amigos, de esta manera estamos al final de la segunda parte del concierto en homenaje a Donizetti en su bicentenario natalicio, organizado por la Ópera de Bellas Artes, ejecutándose la partitura completa de Lucia di Lammermur, la más prestigiada ópera de este importantísimo compositor italiano, con un elenco estelar encabezado por Jungok Shin de Corea en el papel protagónico y como su enamorado, el tenor mexicano Ramón Vargas, un elenco complementado por figuras nacionales, encabezado musicalmente por el maestro Guido María Guida, con la participación del coro y la orquesta del Teatro de Bellas Artes. Enhorabuena porque el Palacio de Bellas Artes rinda un homenaje también, como han hecho la inmensa mayoría de las instituciones líricas del mundo, a este importante compositor italiano, Gaetano Donizetti, uno de los más prolíficos que en una breve vida y en un lapso creativo realmente pequeño, logró escribir más de 70 óperas, muchas de las cuales no son del todo conocidas, sin embargo ha habido una labor de rescate de los títulos más importantes. Desde luego, Lucia de la Mermur, algunas comedias como Don Pascuale o El Elixir de Amor, otra serie de obras de corte histórico, serio, como puede ser Ana Bolena, María Estuarda, Roberto de Berreux, y un cúmulo de títulos más. Incluso hay quien dice que Don Sebastián, la última ópera, es la mejor partitura de Donizetti, una ópera que desafortunadamente todavía no hemos podido presenciar en nuestro país, pero que sirva de ejemplo este concierto para empezar a disfrutar más y más del cúmulo de producciones donizetianas que afortunadamente se conocen ya en el resto del mundo. Amigos, los invito a que ahora veamos el desenlace, la última parte de este concierto en homenaje a Donizetti con la ejecución completa de Lucia de la Mermur en versión concertante. ¡Gracias!